Hola, ¿cómo andan? Soy Luis Piluso de El Capitán Estudio. El otro día me hicieron un par de preguntas que me parecía que estaban muy buenos para responderles a todos ustedes. Estas preguntas me lo hizo un chico que se llama Iván Cruz. Son muy buenas preguntas que todos tenemos al principio cuando estamos empezando a grabar. Y al que está empezando se le genera mucha confusión respecto a qué tiene que hacer para lograr un sonido óptimo. Hay una serie de procesos que te llevan a tener los mejores resultados. Bien, su primera pregunta fue... ¿Cuál es el volumen ideal para capturar una toma de bajo o de teclado? Como estamos trabajando en digital, lo que se suele hacer es cuando ingresamos a la placa de audio, es miramos el búmetro, el que nos marca el nivel de sonido, y trabajamos en un volumen que esté verde y que solamente en los picos más altos de volumen se pase a amarillo, pero que nunca llegue a rojo. Lo que se hace normalmente es pedirle al músico que toque lo más fuerte que va a tocar en esa canción, porque es necesario siempre trabajar sobre la canción. Y si es una canción que va a estar tocando a volumen bajo todo el tiempo, que toque lo más fuerte dentro de esa canción. Entonces ahí seteamos el volumen y lo bajamos hasta donde esa parte esté en amarillo. Antes con el analógico, cuando estabas llegando al punto rojo, digamos, o pasándote del cero en las agujas, conseguías un poco de saturación, que es un poco de distorsión, que colorea el sonido, y también si estabas grabando a cinta o a cassette, ibas a conseguir una compresión que muchas veces es deseada. Ahora, cuando también estás trabajando con preamplificadores de buena marca, con una consola vieja o algo así, lo que se suele hacer es ir subiendo el volumen del preamplificador, mientras que tenemos otro volumen para la salida antes del conversor, en el cual lo vamos subiendo hasta que llegamos a un punto en el cual nuestra señal se engordó y tiene más distorsión armónica sin llegar a un punto de distorsión. Pero si estás empezando, lo mejor que podés hacer es no preocuparte por eso, simplemente grabar un volumen que esté entre el verde y el amarillo y que después le vas a poder subir el volumen tranquilamente porque el piso de ruido está muy por debajo de esos niveles de volumen que vamos a estar trabajando. La otra pregunta que me hizo es que él escuchaba un pequeño ruido en los monitores de grabación. Los monitores no son las pantallas, son los parlantes. A mí me pasó solamente una vez esto, cuando estaba recién empezando, en realidad la primera vez que me compré unos monitores, que fue que los enchufé y escuchaba un ruido de estática. Y los enchufaba en otro lado y no escuchaba. Entonces, la mejor cosa que podés hacer es siempre tener los monitores enchufados en otro lado que tu computadora, que no compartan la zapatilla, porque vas a escuchar ruido de estática, ruido de masa, podés escuchar cualquier cosa, hasta podés escuchar la radio, o sea, la radiofrecuencia que se filtra por ahí. Entonces, es súper necesario tenerlos aislados. También, si podés comprarte una zapatilla con algún protector, es genial porque eso te va a proteger que si hay una subida, una bajada de tensión, muy de golpe, de que no se quemen los parlantes. Si te llega a pasar eso y que hubo un golpe de tensión y se taparon los parlantes y no los podés prender de nuevo, el 90% de las veces es un fusible que tiene, entonces la abrís y le cambiás ese fusible y están como nuevos los parlantes. Muchas gracias por preguntar. Cualquiera de ustedes que tenga dudas, pregúnteme que yo voy a hacer algún video explicándoles, sacándoles esas dudas. Así que no se olviden de suscribirse a nuestra cadena de mail donde van a poder enterarse cada vez que subo un nuevo video y suscribirse acá abajo a nuestra página de YouTube. Sigan haciendo música. Hasta la próxima.